Gracias por sintonizar esta transmisión en la cual las autoridades de gobierno ofrecerán el balance de la atención institucional para enfrentar el COVID-19. Nos acompañan esta tarde el ministro de Salud, el doctor Daniel Salas, el presidente de la Caja Costarricense de Seguro Social, el doctor Román Macaya, el ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social y presidente del Instituto Mixto de Ayuda Social, Juan Luis Bermúdez, y el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, el señor Alexander Solís. Damos inicio con el reporte COVID. Cedemos la palabra al ministro de Salud, el doctor Daniel Salas. Muy buenas tardes a todos los miembros de la mesa principal, todos los que están hoy, 24 de abril, sintonizando esta transmisión. Tenemos un total al día de hoy de 687 casos confirmados por COVID-19, el rango de edad se mantiene, de 1 a 87 años. Total tenemos 328 mujeres y 359 hombres, de los cuales 620 son costarricenses y tenemos 67 extranjeros. Tenemos casos positivos en 59 cantones de las 7 provincias por edad, tendríamos 618 adultos, 35 personas mayores y 34 menores de edad. Se han descartado al día de hoy un total de 8,133 personas, 216 se registran como recuperadas. El rango de esas personas que se han recuperado oscila entre el año y los 86 años, de los cuales 103 son mujeres y 113 son hombres. Por edad, tenemos 190 adultos, 13 personas mayores y 13 menores de edad. Hemos tenido casos recuperados en 47 cantones del país, en las 7 provincias, siendo Alajuela el que continúa manteniendo la cantidad de más personas recuperadas, con un total de 42. Se registran 6 lamentables fallecimientos, todos hombres, en un rango que va desde los 45 años hasta los 87 años. A la fecha se encuentran 12 personas hospitalizadas, de las cuales 7 de ellas se encuentran en unidad de cuidados intensivos, en un rango de edad que va desde los 44 hasta los 76 años. Hoy se han procesado un total, al día de hoy, perdón, se han procesado un total de 12,342 muestras. Quería hacer un anuncio con respecto al servicio de ferreterías, que en las medidas administrativas está habilitado también con un 50% de su capacidad de aforo para que funcionen de 5 de la mañana a 7 de la noche, incluidos los fines de semana. Y también se ha habilitado la autorización sanitaria para operación de servicios de salud en unidades móviles, siempre y cuando se cumpla con lo establecido en el decreto 41045-S. Es importante porque esta habilitación de esos servicios en unidades móviles de salud, por ejemplo, toma de muestra de laboratorio, tienen que pedir primero la autorización del ministerio. Vamos a hacer todo lo necesario para que la autorización sea de forma expedita, pero sí quedarían habilitadas también para funcionar, además de los servicios de salud que han quedado habilitados en todo momento las 24 horas, 7 días a la semana. Muchas gracias, doctor Salas. Escucharemos el informe de acciones de la Caja Costavicense Seguro Social por parte del presidente ejecutivo, el doctor Román Macaya. Muy buenas tardes y saludos a los miembros de esta mesa. Quisiera abordar tres temas. Uno es sobre equipo de protección personal. La Caja ha venido haciendo un gran esfuerzo de producción, de logística y aprovisionamiento y compra de toda clase de materiales y hoy podemos decir que la Caja Costavicense Seguro Social tiene aprovisionado dentro de lo que ya está comprado y en proceso de entrega o ya en inventario suficiente material de equipo de protección para los próximos tres meses. Esto incluye 2.3 millones de guantes, batas descartables, mascarillas quirúrgicas, lentes y respiradores N95. También se ha hecho una gran inversión en lo que es la producción de insumos y medicamentos que la Caja produce. Se han invertido 22.796 horas hombre en producir o en movilizar 6.500 tarimas de medicamentos e insumos. Se produce ropa, ropa hospitalaria. Se han producido 332.000 piezas de ropa hospitalaria consumiendo 32.906 horas hombre en la fábrica de ropa de la Caja. Y hay un gran esfuerzo institucional en lo que es la compra de ese equipo de protección. Se han invertido, se contemplan en estos tres meses una inversión de 12.3 millones de dólares para la compra de 10.3 millones de piezas de equipo de protección personal. Esto es siempre con miras a proteger a los trabajadores de la salud que está en esa línea de atención de los usuarios. El segundo tema tiene que ver con la entrega de medicamentos a domicilio. Hoy podemos anunciar que ya se pueden activar estas entregas a domicilio mediante la receta electrónica, mediante el uso de la página web de la Caja. Pueden ingresar a www.ccss.sa.cr.farmacia y ahí tramitar la entrega a domicilio en los lugares donde se está habilitando estas entregas, que ya incluyen 90 áreas de salud y 744 e-bais. Esta receta electrónica que se puede activar por medio de internet es un apoyo a la línea telefónica 905 Mi Salud. Pero en horas no hábiles donde ese centro de llamadas de 905 Mi Salud no esté operando, o si los operadores, cuando uno llama, no están disponibles en ese momento porque están atendiendo otras llamadas, se puede hacer mediante esta versión de internet. Pero por favor, solo tramítenlo por una vía para no generar confusión que podría llegar a duplicar entregas. El tercer punto tiene que ver con las pruebas de diagnóstico de COVID-19. Se está ampliando la capacidad de realizar pruebas de diagnóstico y también de descentralizar la realización de esas pruebas. Ya se han distribuido en esta semana equipos con los cuales se hacen estas pruebas y los kits para hacerlas en el Hospital de San Carlos, el Hospital Monseñor Sanabria, el Hospital Max Peralta, el Hospital San Vicente de Paul y el Calderón Guardia. Todos estos con unos kits que dan resultados en 45 minutos. Esto se suma a lo que ya se hacía de pruebas, a veces usando otra tecnología, en el Hospital México, el Hospital de Niños y el Hospital San Juan de Dios. Y también se habilitó un equipo masivo que tenemos en el Hospital San Juan de Dios que tiene la capacidad de procesar 1,344 pruebas por día solo en ese equipo. Así que esto amplifica bastante la capacidad de pruebas y en las próximas semanas se va a ir aumentando más y más esta capacidad a cómo se va entregando más equipo y más kits a la institución. Y quisiera nada más cerrar con una noticia de las que nos llegan a todos al corazón que es el anuncio de tres nacimientos esta semana dentro de la seguridad social que han sido producto del proceso de fertilización in vitro. Dos niñas, Isabel Lucía y Abby y un niño, Samuel, han nacido en nuestra seguridad social gracias a esta nueva capacidad que ofrece la seguridad social. Le damos una gran felicitación a los padres. Muchas gracias, doctor Macaya. A continuación, el ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social y presidente del Instituto Mixto de Ayuda Social, el señor Juan Luis Bermúdez, presentará los alcances de la estrategia de precisión para la atención de la población adulta mayor. Muy buenas tardes a quienes me acompañan en la mesa y a quienes nos siguen desde sus hogares. Nuestro país ha envejecido aceleradamente. El impacto diferenciado que esta emergencia genera sobre las personas adultas mayores nos lleva a estar fortaleciendo constantemente las acciones hacia esta población. Es así como producto del trabajo de la Mesa Técnica de Protección Social que se ha conformado para la atención de esta emergencia. Presentamos hoy la estrategia de precisión y atención integral a las personas adultas mayores. Este es un modelo que implementa ya desde las 106 áreas de salud, pero también desde todos los comités municipales de emergencias, acciones que van dirigidas a informar, a educar, a cuidar y proteger a nuestros adultos mayores de los riesgos de la COVID-19. Los equipos de atención primaria, más también los técnicos de otras instituciones se suman a las capacidades que nos permite tener, por un lado, el SINER-V, que es la gran base de datos del Estado, más el expediente digital, de forma tal que podamos identificar a aquellas personas adultas mayores de mayor necesidad para poderles atender de acuerdo a lo establecido en los protocolos institucionales. Esto principalmente para protegerles del riesgo, de la soledad, del abandono, del contagio y de la muerte. En este trabajo se ha conjugado el liderazgo técnico del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, liderado por doña Teresita Aguilar, quien no nos acompaña hoy porque como adulta mayor que es, está guardando las medidas que corresponden de distanciamiento social. Pero también se han sumado los esfuerzos del Ministerio de Salud, de la Caja Costarricense de Seguro Social y de la Comisión Nacional de Emergencias, sumado a un apoyo especial que la Organización Panamericana de la Salud está brindando para capacitar al personal de las instituciones en el nivel local y brindar apoyo directo a las familias más vulnerables. ¿Cómo lo hacemos? Básicamente mediante tres componentes que incluyen una campaña de información y comunicación de riesgo dirigida a los adultos mayores por todos los canales que van directamente a esta población. De tal manera que las recomendaciones de prevención y asimismo todos los cuidados de las familias y de las redes de apoyo que tienen alrededor se brinden en concordancia con las recomendaciones del Ministerio de Salud. Segundo, un componente que tiene que ver con los lineamientos de la Caja Costarricense de Seguro Social. Esto nos permite tener desde los vice un proceso de seguimiento, de detección, seguimiento de las personas que tengan mayores factores de riesgo. Y luego un abordaje de precisión que básicamente nos lleva a tener tres grupos seleccionados de prioridad. El primero de ellos, mayores de 80 años, que viven solos, que tienen enfermedades asociadas y a los cuales se les da un seguimiento estricto vía teléfono, incluso sabiendo que en algunos casos podría ser que alguna situación sucediese y si no se logran localizar, se localizan con el resto de fuerzas de la comunidad. Segundo, población que es mayor de 60 años, que está en una condición también de salud con antecedentes de enfermedades crónicas. Y luego, población que es mayor de 60 años, pero que no tiene estos factores de riesgo. Con estos tres grupos, cada uno con una estrategia diferenciada, nos permite a nosotros brindarle a lo largo y ancho del país seguimiento como corresponde a los adultos mayores. La forma en cómo se integra esta labor, no sólo desde los servicios de salud, sino con los servicios de las instituciones sociales y principalmente con los comités municipales de emergencias, es algo que nos va a comentar don Alex Solís de la Comisión Nacional de Emergencias. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Como mencionaba don Juan Luis, hay un esfuerzo interinstitucional, no solamente desde el nivel central, en una de las mesas de trabajo. Recordemos que tenemos aproximadamente 10 mesas de trabajo con unas 80 instituciones del nivel central que están articuladas en estas mesas y una de ellas es la Mesa de Protección Social, que también interactúa con la Mesa de Gestión Municipal para poder desarrollar esta tarea. De modo tal que tenemos un esfuerzo multinivel para poder dar esa asistencia en los niveles que ya mencionó don Juan Luis a las personas adultas mayores. Importante también y agradecer el apoyo que en este sentido nos ofrece Canara, asimismo como el Fondo de Naciones Unidas para el Desarrollo, y el Teatro Políndromos, que nos va a permitir trabajar toda esta campaña de comunicación, de sensibilización y de salud mental para las personas adultas mayores en la condición que ha comentado don Juan Luis. Por medio de los comités municipales de emergencia, también trabajaremos la asistencia directa a esta población que está articulada al esfuerzo que ya ha comentado en sesiones anteriores, en conferencias anteriores don Román, sobre la asistencia directa de la Caja a esta población, los esfuerzos en alianzas público-privadas también que tenemos, y público-público, para llevar medicamentos, coordinado y liderado por la Caja Costarricense de Seguro Social, unido al operativo Enlace de Esfuerzos para poder asistir con alimentación a esta población vulnerable. Algo que hemos estado coordinando con CONAPAM, con el CONAPDIS también, en cada uno de los territorios. 53 cantones están asistiendo en este momento a aproximadamente 8.169 familias, dentro de las que se incluyen también un porcentaje importante de personas con discapacidad. También la asistencia directa al territorio indígena. Ayer ingresamos a la Barra del Colorado y mañana estaremos ingresando a la Barra del Tortuguero, asimismo al sector de Parismina y en Matina también, para poder llegar a esa población que está en condiciones un poco de más difícil acceso y que, producto del impacto del COVID-19, pues también tienen ya varias semanas de no percibir recursos que les permitan cumplir y satisfacer sus necesidades básicas. En términos generales, estos 53 comités municipales de emergencia que operan bajo los diferentes operativos de asistencia humanitaria que estamos trabajando, incluyen no solamente las 8.169 familias que ya han recibido esa asistencia directa, sino también las aproximadamente 18.000 familias que estarían recibiendo asistencia directa por el trabajo que se desarrolla con la preparación de raciones de alimentos en los 53 cantones que ya mencioné. Finalmente, agradecer también a todos los comités municipales de emergencia, a las instituciones que forman parte de estos comités y particularmente a los gobiernos locales que también están utilizando su plataforma y su liderazgo en el territorio para poder apoyar todas las iniciativas que estamos desarrollando, incluida la que hoy presentamos de atención de la población adulta mayor y proyectos que estamos avanzando también en términos de la atención de población en condición de vulnerabilidad en calle. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Muchas gracias al presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias, el señor Alexander Solís. Vamos a proceder con el periodo de consultas por parte de los periodistas acreditados para la conferencia de prensa. Iniciamos con Carla Barquero de la República, a quien le pedimos por favor que active el micrófono para poderla escuchar. Listo, muy buenas tardes. Mi pregunta es para don Román. Don Román, ayer el presidente dijo que la caja tenía liquidez, que gozaba de liquidez, que tenía recursos y que aún no está en crisis. ¿Hasta cuánto tiempo nos va a dar chance estos recursos para que la caja no esté en números robos? Bueno, este tema es un tema complejo. A ver, voy a empezar diciendo algo que tiene que quedar patente. La caja no está quebrada. Sin embargo, en una pandemia donde la principal institución que lidia con la crisis sanitaria es la caja, obviamente hay un embate financiero de dos lados. Uno, en el lado del gasto de la inversión, la caja ha invertido más en equipo duradero, como rayos X que se usa para ver las condiciones de los pulmones, en equipo de ventilación mecánica, toda clase de suministros que se usan en cuidados intensivos, equipo de protección personal, kits, etc. Entonces hay una mucho mayor inversión y gasto. De hecho, transformamos un hospital completo, el Senare, al centro COVID. Y por otro lado, hay un bajonazo que se viene con el desempleo, producto de la crisis económica. La caja vive de, principalmente, el 80% de los ingresos de la caja vienen de cuotas obreros patronales. Entonces, cuando baja el empleo, o hay más gente en subempleo, hay una reducción sustancial en los ingresos de la caja. La caja tiene reservas, tanto en el régimen del IBM, que es normal porque eso son reservas para financiar las pensiones futuras, pero también en el IBM. Pero esas reservas no son dinero extra, que está ahí parqueada como sin uso. Esas reservas tienen un destino. Están comprometidas para un portafolio de inversión que es necesario de realizar. Ahí hay una gran cantidad de hospitales, de áreas de salud, de OIS y diferente tipo de infraestructura que se requiere hacer dentro de la caja y donde ha habido un rezago por muchos años en ese tipo de inversión. Y, bueno, esos fondos están ahí. Están invertidos en títulos. Se pueden liquidar, pero usarlo no es gratis porque es dinero que está comprometido para obras de infraestructura. Ahora, ¿cuánto va a costar esta crisis a la caja? En términos de cuánto vamos a tener que gastar hasta llegar al final de esta pandemia y cuánto vamos a dejar de percibir hasta el final. Eso no lo sabemos porque no sabemos de qué magnitud va a ser esta crisis sanitaria. En este momento estamos en unos números que van aumentando lentamente, pero puede haber un nuevo brote, puede haber una segunda ola. O sea, esto puede suceder a lo largo de este año o inclusive el año entrante. Tenemos que estar reaccionando a la realidad que encontramos en el país. Entonces, a ciencia cierta hoy no sabemos cuánto le va a terminar de costar a la caja en mayor gasto y menores ingresos hasta acabar esta crisis. De nuevo, en este momento la caja no está quebrada, tiene reservas, pero esas reservas tienen un uso destinado. Lo que se acordó en la reunión que tuvimos en Casa Presidencial fue crear una mesa de trabajo. Una mesa de trabajo donde vamos a buscarle soluciones financieras para la caja, tanto para el corto plazo como para el largo plazo. Es obvio que hay una crisis que afecta a todo el país, no es solo la caja. Y en ese contexto estamos negociando. Creo que todos sabemos la importancia que tiene la institución, la caja, para enfrentar una crisis sanitaria, pero también hay una crisis económica que tenemos que contemplar. En esa mesa de trabajo es que vamos a buscar esas soluciones. Estamos en tiempos extraordinarios y por lo tanto las soluciones probablemente van a ser también extraordinarias. El día de ayer la Junta Directiva sesionó de la caja y ya se nombró el equipo de negociación y de trabajo por parte de la caja. Entonces, ya estamos a corto plazo de iniciar esa mesa de trabajo. Muchísimas gracias doctor Macaya. Continuamos con la colega Yesenia Alvarado de Teletica. Muy buenas tardes a todos. Mi consulta es para el doctor Salas. Ministro, tomando en cuenta que, o teniendo claro más bien que hasta el lunes se van a anunciar estos cambios, pero considerando que esta mañana usted dijo al diario La Nación que hay que ir soltando poco a poco en ese primer paso de ir soltando poco a poco cuáles serían las medidas que se están analizando en este momento, esas medidas que se podrían modificar y de acuerdo al riesgo cuáles podrían ser las primeras, cuáles serían las últimas que se podrían modificar y si va a haber un plazo entre ellas para ir las poniendo en ciencia. Y también queríamos preguntarle ministro si se puede afirmar que ya en Costa Rica pasó la primera ola del virus. Con respecto a las medidas administrativas ya indicamos que el lunes vamos a anunciar cuáles van a ser el mecanismo y la lógica y las medidas también que en primera instancia se van a ir permitiendo con, insisto, protocolos rigurosos de aplicación. Ya eso lo hemos venido diciendo. O sea, en estos momentos pensar en que podemos asumir la vida con la forma no cuidadosa eventualmente con respecto a las infecciones respiratorias en como la hemos asumido con anterioridad al COVID-19 no es jamás la forma de hacer las cosas en este momento. Uno pues obviamente iría de las de menor concentración obviamente las últimas serían de mayor concentración pero yo no voy a indicar en este momento cuál va a ser esa lógica porque justamente eso lo vamos a anunciar el lunes siguiente. Y con respecto a una primera ola que eventualmente ya haya podido pasar en realidad recordemos que aquí hemos tenido una transmisión muy controlada que eso se debe en gran parte a las acciones que se tomaron en el momento adecuado pero también a una respuesta muy favorable de una población que ha entendido la envergadura del reto que estamos enfrentando y que se han comportado a la altura en las medidas de distanciamiento físico y social y de higiene que esperamos que sigan manteniendo porque indicamos esto todavía no ha pasado. Es cierto que ya pasamos una primera etapa en donde ya la cantidad de casos ha venido a mucho menos cantidad y eso pues no nos puede en ningún momento indicar que ya salimos del periodo crítico insisto la mayoría de la población todavía no se ha expuesto al virus pueden enfermarse puede haber en cualquier momento un aumento súbito un aumento intenso de casos que puede postrar al sistema de atención en salud si nos descuidamos así que todavía indicar que ya pasó la primera ola y que ya podemos relajar completamente todo el comportamiento social y las medidas restrictivas es un asunto que sería sumamente irresponsable y no realista conforme al momento mundial que estamos viviendo en una pandemia por COVID-19 la colega Yesenia tiene una repregunta adelante Yesenia Ministro considerando también entonces este tema de que las medidas bueno sabiendo que se va a anunciar hasta el lunes ¿cuál es el plazo que usted le haría a la población para tenerla en análisis? porque usted decía hoy que se afloja un poco pero si no habría que dar marcha atrás ¿durante cuánto plazo va a observar a la población para saber si habría que dar marcha atrás? Yo quiero que quede claro que el término aflojar no es la acuña correcta en el sentido de que no podemos asumir que las actividades que se pueden ir retomando vamos a tener un comportamiento flojo en el sentido de las medidas que se tienen que tomar que tienen que ser sumamente estrictas y que tienen que guardar siempre un aforo disminuido en la gran cantidad de ellas con distanciamientos idealmente de un metro punto ocho entre personas en las actividades que vayamos a desarrollar y toda la rigurosidad en las medidas sanitarias de lavado de manos de no tocarnos las manos si no nos hemos de no tocarnos la cara perdón si no nos hemos lavado las manos y todo esto en realidad uno daría un espacio posiblemente eso incluso lo lo vamos a anunciar con más claridad de lunes de varias semanas entre el comportamiento de la curva en respuesta a las medidas que se van a ir permitiendo a las actividades que se van a ir permitiendo y obviamente dependiendo de esa respuesta recordemos que siempre nuestro parámetro y nuestro referente en todo lo que hemos ido tomando ha sido los casos ese crecimiento de casos y cómo se ha ido distribuyendo en el tiempo en el sentido de la aceleración que podemos tener y ese va a seguir siendo nuestro referente no tenemos otro justamente ver cómo va la curva y con base en eso podemos ir tomando medidas que pueden ir hacia atrás más bien en ser más restrictivas o de eventualmente ir poco a poco permitiendo otras pero eso vamos a anunciarlo con toda la claridad de lunes muchas gracias doctor Salas continuamos con AM Prensa Melissa Jerez buenas tardes gracias mis consultas para don Daniel España y el Reino Unido han considerado el análisis de EPS para la depresión del COVID-19 los recos de los precios y los recos para él que le preguntaba Melisa Melisa regálenos un segundo ocupamos que los demás colegas puedan desactivar los micrófonos para poder escuchar y necesitamos Melisa por favor que le baje un poco al audio para que no haga interferencia a la pantalla del tele me están indicando por favor muchas gracias muchas gracias gracias creo que la compañera Yesenia adelante Melisa bueno vamos a intentar volver a hacer contacto con Melisa Jerez que me indican que ya está lista gracias repito que mis consultas son para don Daniel España y el Reino Unido han considerado el análisis de antes para la detección del COVID-19 químicos costarricenses proponen que en apoyo a las pruebas nacionales actuales se considere el análisis de las aguas residuales para detectar si en una comunidad está presente el COVID-19 con el fin de poder aislar a los ciudadanos de esta zona como medida preventiva entonces mi pregunta es don Daniel que ha podido determinar o que han podido determinar las autoridades costarricenses sobre estas pruebas en aguas residuales o la orina y si se podría considerar como apoyo a las pruebas actuales como segunda pregunta aunque sabemos que Costa Rica todavía no está en esa fase tener transmisión comunitaria se puede calificar como negativo o positivo en el sentido de la necesidad de generar una inmovilidad en la población muchas gracias ok vamos a ver la detección en heces es factible es factible nosotros tuvimos un conocimiento de un estudio la semana pasada en donde justamente hay países europeos que han estado haciendo ese muestreo en aguas residuales y con base en esa información inmediatamente nos comunicamos con el área con el Instituto Costarricense de Acueductos Alcantarillados para hacer las coordinaciones respectivas y estamos en ese en ese periodo de análisis exactamente de los insumos y cómo vamos eventualmente a proceder porque eso nos puede dar un indicio de cómo está el comportamiento de asintomáticos o de personas que han tenido cuadros respiratorios tan leves que no han logrado consultar entonces en realidad eso es una herramienta importante todavía en personas por ejemplo que ya han eliminado la transmisión en vía respiratoria se ha mostrado que por 6 días incluso 14 días en algunos casos puede persistir la presencia del virus en heces sin que eso significa que se ha demostrado que la transmisión por heces sea una transmisión eficiente la transmisión recordemos siempre la eficiente la que se ha logrado demostrar que es la más importante sigue siendo por las gotitas de saliva que se van al medio ambiente o a otras personas o a otros objetos también a través de tos estornudos y en algunos casos por conversaciones sobre todo cuando son más prolongadas y intensas continuamos con el colega Andrés Siles de la revista MQE me indican que la colega me indican que la colega Melisa va a realizar una repregunta Sí, gracias Don Daniel perdón es que entonces no me quedó claro si entonces esta medida se podría considerar para apoyar a las pruebas actuales y también la pregunta sobre la transmisión comunitaria si se puede calificar de positivo o negativo en el marco de la necesidad de generar una inmunidad en la población Sí nosotros estamos pensando este tipo de pruebas para hacer tamizaje con base a nivel más amplio a nivel comunitario y como indicaba pues todavía estamos en esa coordinación con el AIR definiendo algunos requerimientos técnicos y poder comunicarlo oportunamente cuando vamos a empezar a hacerlo porque ya sabemos que eso puede ser vamos a ver cómo nos va con esa experiencia y si eventualmente sí nos podría ser efectiva para seguir haciendo un tamizaje de transmisiones silenciosas con respecto a la transmisión comunitaria es claro que la transmisión comunitaria y recordemos que la transmisión comunitaria significa que hay transmisión sostenida de persona a persona dentro del país a gran escala ya una escala importante donde hay una cantidad muy grande de casos y recordemos que esa transmisión nos pone en riesgo inmediato de que podamos tener un aumento en el número de casos graves que vaya a saturar los servicios de salud en realidad lo que tenemos hasta el momento de una transmisión controlada en donde ha habido contacto de persona a persona dentro de Costa Rica y transmisión local no significa que tengamos transmisión comunitaria pero la transmisión comunitaria si es un escenario riesgoso para que se dé el problema de la saturación de los servicios de salud así que esperar que la inmunidad del rebaño sea en una transmisión comunitaria en donde uno puede perder justamente el control en la trazabilidad y en la contención pone en riesgo el sistema de salud muchas gracias muchas gracias doctor salas continuamos con andré y ciles de la revista mqe gracias un saludo para quienes están en la mesa principal mi pregunta es al señor termudes el ministro termudes si nos puede informar acerca del balance de cuantas personas han sido beneficiadas personas porque es el momento se puede decir de este grupo de personas cuantas son trabajadoras independientes y cual es el número de personas que aún se encuentra en análisis ministro si muchísimas gracias por la pregunta efectivamente el día de hoy tenemos en el corte del mediodía unas 530 mil solicitudes presentadas en la plataforma proteger.go.cr de estas se han podido atender ya un número cercano a las 33 mil valga la pregunta también para poder agradecer a la asamblea legislativa que hace unos cuantos minutos ha dado aprobación en segundo debate al presupuesto extraordinario que nos permitirá en el caso del ministerio de trabajo y seguridad social así como el IMAS contar con 150 mil millones adicionales que nos permitirán atender alrededor de 400 mil personas o solicitudes más que puedan ser aprobadas obviamente habiéndose aprobado el presupuesto ahora debe pasar a firma y publicación para que los recursos puedan ser canalizados a nuestras instituciones sin embargo este es un paso muy importante que nos permite contar con la liquidez para atender esta gran demanda de solicitudes que tenemos el detalle de cada uno de los segmentos que ha venido siendo atendido con gusto se lo podemos hacer llegar porque acá no tenemos el dato en la mesa nos indican que Andrey si les tiene una pregunta adelante Andrey si señor ministro muchos trabajadores independientes justamente hablando de este sector particularmente vulnerable habla de que cuando llenó el promulgario era solamente mandar la de la cédula y nada más el único requisito que le pedían además lo que era también lo que era declaración jurada ¿qué criterios está utilizando el IMAS y en este caso el Ministerio del Trabajo que somos encargados de este programa para elegir a los trabajadores independientes beneficiarios del bono proteger gracias muchas gracias efectivamente al inicio tuvimos algunos problemas para el llenado de la declaración jurada es importante informarle a la población que hace tres días hemos habilitado en la plataforma proteger.go.cl en el menú que encuentran en la esquina superior derecha una opción que dice actualizar expediente eso les permite a las personas subir aquellas que no habían lo habían hecho previamente subir su declaración jurada cambiar el número de cuenta siempre vinculada a su número de cédula cambiar el tipo de afectación que tiene la persona o bien darse de baja porque hay personas que valga decir nos han informado de que ya no necesitan el bono debido a que han recuperado por ejemplo su empleo o su jornada al 100% es importante también mencionar que en este proceso mediante la publicación de un decreto que realizamos la semana anterior se establecen cuáles son los criterios de acceso y exclusión para toda la población recordemos que son personas que han sido despedidas personas que han tenido una suspensión de contrato laboral personas que han tenido una reducción de su jornada o trabajadores independientes y trabajadores informales quienes no tienen acceso y es ahí donde aplicamos los primeros filtros los que no tienen acceso son personas que sean funcionarias públicas que reciban transferencias del estado de 50 mil colones o más que sean privados de libertad que tengan una jornada 100% que sean pensionados o menores de 15 años es así como de forma automatizada nosotros revisamos registros institucionales y primero hacemos esa rápida identificación de esos criterios para dejar a esa población en análisis mientras los que pasan los filtros luego analizamos cuál es su nivel de ingreso si tiene una jefatura de hogar si es una persona adulta mayor si tiene entonces también una discapacidad y de esa forma hacemos una priorización los criterios están establecidos en el decreto que además nos permite hacer una distribución de las ayudas en todas las provincias del país de tal manera que haya equidad a la hora de asignar estos beneficios Continuamos con Mike McDonald de Bloomberg News Sí, buenas tardes mi pregunta es para el señor ministro ministro ayer salieron los resultados de una muestra de 3 mil personas en el estado de New York en los Estados Unidos que determinó que un 13.9% de la población podría ya haber sido infectado con el virus la mayoría sin saberlo o con síntomas muy leves lo que efectivamente baja la tasa de mortalidad a 0.5% por lo menos en ese estudio también hay un estudio preliminar del departamento de Homeland Security de Estados Unidos que indicó que temperaturas arriba de 24 grados centígrados y niveles de humedad de 80% podrían reducir la vida del virus en ciertas superficies estos hechos de alguna manera alivian las preocupaciones de las autoridades de Costa Rica y qué tan de cerca están siguiendo esos tipos de estudios gracias Sí, con respecto a la cero conversión o sea la cero prevalencia en la población la cantidad de personas que ya van siendo expuestas al virus muchas veces sin saberlo conocerlo como ya indicamos anteriormente hay diferentes formas de determinarlo nosotros ya estamos haciendo las gestiones para comprar las pruebas que permitan hacer ese tipo de estudios sin embargo es importante porque también veo una publicación en donde muchos de los estudios que se han conducido al respecto tienen serios problemas metodológicos que dan mucha duda sobre los resultados que se han ido obteniendo claro que sabemos que el virus va a producir anticuerpos es importante también conocer que tanto esos anticuerpos logran conferir una protección importante en la población no hay ningún indicio para pensar que se comporta diferente a todos los coronavirus como ya sabemos hay diferentes tipos de coronavirus en realidad casi todos los virus que provocan infecciones respiratorias hacen ese tipo de comportamiento no hay algo que nos haga pensar que esto no es así sin embargo sabemos que en nuestro país no hemos tenido a nivel detectado una transmisión tan importante como para indicar que ya la mayoría de la población y por eso insisto todavía caminamos en un territorio muy frágil en que la mayoría de la población todavía no ha estado expuesta al virus y eso no nos permite retomar actividades como lo hubiéramos hecho antes del COVID-19 con respecto a la temperatura y humedad ya eso lo habíamos indicado desde el puro inicio cuando empezaba el SARS-CoV-2 el que provoca el COVID-19 a circular que la mayoría de los virus tienen esa también característica los virus respiratorios que con temperaturas más altas y situaciones diferentes de humedad pueden ser más dábiles y pueden durar menos tiempo en el ambiente así que eso vendría a confirmar algo que ya habíamos indicado que era lo más probable que ocurriera y obviamente pues esto también no es tampoco para confiarnos porque sabemos que por ejemplo en Panamá que tienen temperaturas también elevadas o niveles de humedad un poco parecidos han tenido escenarios diferentes al nuestro así que no hay ninguna razón tampoco para decir que por un estudio puntual en un lugar ya podemos generalizar y totalmente decir que eso es un factor que está jugando a favor nuestro como para relajarnos y de alguna forma descansar sobre esas variables que se han logrado detectar en esos estudios gracias doctor Salas tenemos algunas otras consultas que nos han llegado de nuestros colegas acreditados para aclarar sobre los temas que han expuesto en esta tarde Greivin Granado de Diario Extra le pregunta al señor Juan Luis Bermúdez quisiera saber sobre todo cuál es el tipo de acompañamiento que se le va a dar a esta población adulta mayor a cuántas personas tendrá el alcance y cuánto es la inversión que eso representa y si es el IMA el que asume ese costo y si podrían detallar cuándo se harían los próximos depósitos en el bono proteger y la fecha y la fecha de cuántas solicitudes y si a la fecha cuántas solicitudes han aprobado y cuántas han rechazado si es muy importante en nuestro país tenemos más de 900 mil personas mayores de 60 años estas son las que han sido consideradas población la cual debemos de forma precisa darle seguimiento el trabajo que se hace entre las instituciones es lo que nosotros llamamos un abordaje un abordaje sociosanitario eso implica que los servicios de salud se integran con los servicios de los programas sociales del resto de instituciones esto conlleva un proceso de seguimiento de cada uno de estos adultos mayores a los cuales en caso de identificar la necesidad de servicios por ejemplo de atención psicosocial son referidos específicamente a las instituciones que ofrecen estos servicios en el caso de que estén solos y no tengan medios para poder garantizar sus necesidades básicas se remiten de inmediato ya sea al Comité Municipal de Emergencias o a Limas de tal manera que se les brinde la atención respectiva para atender este tipo de necesidades e igualmente se ofrecen los servicios de salud de tal manera que de forma prioritaria y garantizando al máximo la seguridad puedan entonces los equipos de atención primaria incluso desplazarse a identificar la situación que tenga ese adulto mayor en medio de esas tres poblaciones que nosotros hemos priorizado los mayores de 80 años que estén viviendo solos y que tengan condiciones de riesgo los de 60 años o más que tengan condiciones de riesgo pero tengan una red de soporte y los que tengan 60 años pero no necesariamente tengan condiciones de riesgo aquí participan el IMAS participa el Ministerio de Salud la CAJA el IFAN la Comisión Nacional de Emergencias y la Organización Panamericana de la Salud los servicios de todos ellos están a disposición de nuestros adultos mayores a partir de este momento para el presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias el señor Alexander Solís nos consulta Luis Roja del periódico El Coronadeño ¿cuáles son los principales criterios que deben tomar en cuenta los comités de emergencia local para asignar los diarios y nos ha preguntado se nos ha preguntado mucho si obtener ese diario los descarta del bono proteger bueno en primera instancia mencionar que esto que llamamos diario que se entrega a las familias forma parte de el proceso de asistencia humanitaria que obedece a que desde hace ya seis semanas aproximadamente comenzamos a generar una serie de medidas sanitarias que nos llevan a perder empleo a algunas personas cerrar actividades en otros temas y eso es lo que justamente hoy nos tiene con resultados muy positivos en el manejo de esta emergencia las personas que en este momento han visto disminuidos sus ingresos son parte de esas prioridades y no necesariamente el que la persona reciba una ración de alimentos ahorita le hace o le excluye en esta fase de la asistencia humanitaria del bono proteger eso quedará para una segunda fase las personas que tienen una orden sanitaria ya girada y tienen una restricción de salida debidamente autorizada por el Ministerio de Salud de Manada desde la Caja de Seguro Social también pueden solicitar la asistencia y por medio del Comité Municipal de Emergencia también la pueden accesar personas en condición de vulnerabilidad que no tienen una red de apoyo tal es el caso como lo que hemos anunciado hoy por ejemplo de personas adultas mayores también tienen acceso a este diario de alimentación debidamente coordinado con el Comité Municipal de Emergencia para el Ministro Sala nos preguntan de noticias monumental Ministro Sala no es pronto para hablar de una nueva normalidad cuando ni siquiera podemos decir que superamos la primera ola de COVID-19 ayer el presidente usó ese término recordemos que la nueva normalidad significa vivir en una sociedad bajo COVID-19 independientemente que tengamos diferentes olas las pandemias se comportan generalmente con olas personas que han sido susceptibles quedan para posibles posteriores olas en una segunda en una tercera no sabemos el COVID-19 cómo se va a comportar en realidad tenemos todavía poco tiempo de que el SARS-CoV-2 ha tenido circulación a nivel mundial así que tenemos que adecuarnos a una nueva forma de vivir en donde tenemos al máximo que retomar las actividades que nos permitan continuar como sociedad bajo una nueva norma social de justamente convivir entonces eso de la nueva normalidad no es un asunto que sea de Costa Rica es un asunto mundial y tenemos que estar justamente atentos para cumplir con todas las indicaciones y todos los protocolos que se vayan girando para poder convivir con el COVID con el SARS-CoV-2 con el COVID-19 mientras tengamos esa presencia a nivel mundial para concluir la última consulta para el señor Román Macaya presidente ejecutivo de la caja costarricense de seguro social nos consultan del diario extra cuánto tiene la caja en reserva específicamente en los títulos que mencionó don Román cuánto valen esos títulos actualmente bueno la caja tiene títulos en dos o digamos que le pertenecen a dos seguros unos están en el seguro de enfermedad y maternidad que es el SEM y el otro son del IBM el régimen de invalidez y muerte de pensiones en el seguro de salud la caja tiene en títulos más o menos 1.3 billones de colones esos títulos se invierten ahí a la espera de ejecutarse en los proyectos donde hay un compromiso ya adquirido ya se ha tomado una decisión hay un portafolio de inversión de nuevo hay una serie de proyectos que ya están encaminados ahí está el hospital de Punta Arenas con un contrato ya firmado y la constructora ya en pleno proceso el hospital de Turrialba la torre nueva del Calderón Guardia la torre nueva del hospital México hay una serie de áreas de salud que se están construyendo en el país y para todos esos proyectos hay que continuar financiando su construcción pero luego hay un portafolio de proyectos que todavía no han iniciado pero esos fondos están destinados para esos proyectos ¿cuánto valen esos fondos en el mercado? depende de cuándo los venda y cuáles son las condiciones de mercado cuando se dé eso en este momento no estamos planeando vender títulos más o menos el 60% de esos títulos están a menos de un año plazo de vencimiento así que lo más probable es que no se vendan pero lo que queremos trabajar en la mesa de trabajo con el poder ejecutivo es un mecanismo para que el estado pueda irle repagando la deuda que tiene con la caja esto es una deuda que se ha acumulado a lo largo de décadas y tiene diferentes rubros pero es un monto muy importante y es por eso que hay que trabajar en una solución importante y creativa para que estos fondos entren a la institución porque están en nuestra contabilidad pero si no ingresan no podemos tomar decisiones en base a lo que está en libros y son fondos que son reales o sea esa deuda es real la junta directiva la caja tiene un deber fiduciario de gestionar ese cobro y además en una pandemia de nuevo donde hay un doble embate por mayor gasto en materia de salud y menor ingreso en ambos en tanto en el área de salud en las cuotas horario patronales relacionadas a salud y las relacionadas a pensiones muchas gracias muchas gracias doctor román macaya cerramos con el mensaje final del doctor daniel salas ministro de salud si el mensaje final que quisiera retomar es que estamos en pandemia no es nada nuevo ustedes ya lo saben todos estamos viviendo las repercusiones sociales económicas y de salud que esto tiene y tenemos que seguir vigilantes de cumplir con todas las condiciones yo quiero en este momento estamos prontos a entrar ya en el fin de semana y muchas veces los fines de semana como que sentimos que tenemos un poco más de rango de hacer algunas cosas que no hacemos entre semana y yo insisto los que tengan que salir porque tienen que hacerlo háganlo pero por favor cuídense tres veces más cuatro veces más de lo que normalmente ustedes pensarían hacerlo un descuido una exposición sin cuidarse apropiadamente puede significar un contagio y eventualmente una complicación así que seguimos en esta consigna tenemos que adecuarnos a esta nueva vida es una vida adaptada diferente a lo que uno eventualmente quisiera pero tenemos que ser conscientes que estamos en una situación mundial que Costa Rica está presente el virus que está presente en todos los países del mundo y que tenemos que ser disciplinados y ser muy cuidadosos con nuestro comportamiento especialmente cuando salimos de nuestras casas siempre tratar de proteger a los adultos mayores que son la población que más tiende a fallecer por el COVID-19 así que tratar de ayudarlos en todo lo que se pueda pero no entrar en la medida de lo posible en contacto con ellos y sigamos adelante tenemos mucha capacidad como país de poder afrontar el COVID-19 lo hemos venido demostrando y estoy seguro que esa capacidad que tenemos todos y todas va a seguir demostrándose en las siguientes semanas y meses que tengamos que seguir lidiando con el COVID-19 muchas gracias muchas gracias doctor Salas agradecemos su participación en esta tarde también el presidente de la Caja Costarricense de Seguro Social el doctor Román Macaya al ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social y presidente del Instituto Mixto de Ayuda Social el señor Juan Luis Bermúdez y al presidente de la Comisión Nacional de Emergencias el señor Alexander Solís damos por concluida esta conferencia de prensa gracias por acompañarnos los esperamos mañana con una nueva actualización a las 12.45 de la tarde muy buenas tardes